No sé cómo no se nos ha ocurrido venir antes. Qué pasada, macho. Así es Nuevo Dorado. China, mayor mercado del mundo. Solo a un imbécil se le ocurre venir a triunfar aquí. Confucio dijo, si tú caes siete veces, tú levantas ocho. Qué fácil es ser Confucio, ¿eh? Y decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer. Ahí está, mi hijo, conquistando a China como Marco Polo. Venga, cojo el litchi, muerdo el litchi, tiro el litchi y lo piso. ¿Cómo? Chihuahua. Si hay que comer tofu, pues tofu. ¿Cucaracha? Pues cucaracha. ¿Eh? ¿No comemos cucaracha? Ella necesita un marido y tú, si encontraras una mujer, te podrías quedar aquí. Pues yo, si fuese tú, me inventaba un novio, que me dejaran tranquila. Coges, pum, al primer gilipollas que se te acerque. Ni hao. Lleva toda la noche poniéndote ojito. Rafa, es China. Oye, Emilio, ¿qué te va a hacer abuelo? ¡De un chinito! ¿Estás loco? Sí, jacan, estoy loco. Pero loco de amor. Son para ti. Eres el pumanchu del amor. ¡Corre! 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 Aquí un chino ha comprado la Leti. ¿Lo conoce? ¿Pero cómo le va a conocer, mujer? Es que no se puede enfadar. Esta gente sabe Kung Fu. Bueno, sayonara, baby.